Buenas tardes, jóvenes. Esta es la tercera semana del semestre 2021-1, 21-2, perdón, ya, 21-2, disculpen. Estamos jueves 23 de septiembre del 2021, 21-2, ¿no? Esta es la tercera semana de clases del curso Programación Digital, sección CB412H. Y vamos con la asistencia. Yo tengo que pasar asistencia desde el alumno en lista el 27, ya. Sí, pues, millones castañeras. A ver, entonces, millones castañeras, ¿Quién está? No está. ¿Moncada Huamán? Aquí está, ingeniero. Aquí está, ya. A ver, vamos a compartir la pantalla, pues, para ver, ¿no? ¿Quiénes están? No. Cuando comparto la pantalla, veo la lista. Ya. Ok, participantes. Perfecto. Moncada Huamán, Moncada Huamán, ¿sí? Ya. Monje Jauregui. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Ortega Palacios. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pajuelo Cabanillas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pascual Sánchez. O Malaza Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Póstigo Cereceda. Quijay Teandía. Quispe Rojas. Rixeguamaní. Ríos Tantavilca. Rodríguez Romano. Rosado Espíritu. Perdón. El que tiene problemas de micrófono, por el chat. Santiago León. Santos Gómez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Santos Gómez. Ya, Enrique. Seminario de la Cruz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Soto Vázquez. Suaznábar Huarcaya. Ticona Júnez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tolentino Mesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Turín Granda. Vargas Cerna. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Yauri Rojas. Ya. Y Llanes Quispe. Presente, profesor. Ya. Zapata Quispe. Ya. Bueno, este, los que, a ver, ¿quién dice en el chat presente? Soto Vázquez. Los que van llegando, bueno, no me están escuchando, ¿no? Pero voy a para futuro, ¿no? Los que, digamos, por algún momento llegan después, ustedes por el chat escriben y ya yo les paso la asistencia en el mediano plazo. Ya. Entonces, ahí estamos. Vamos a marcarlo, ¿no? La vez pasada creo que no lo marqué. Y tuve que volver a trabajar. Ya. Este es el tercer seminario, como había comentado. Diagramas de flujo. Ahora vamos a ver ejercicios de aplicación. Para ello, yo les voy a compartir un tiraje de ejercicios a ustedes. Claro, me hacen recordar también al final para sus compañeros que no están todavía presentes, ¿no? Para poder pasarles el tiraje también. Esto es ejercicios que nos van a hacer servir de utilidad para trabajar en el seminario de hoy. Ya está. Ok, entonces lo tengo acá yo, este... Lo tengo yo, a ver, previsto. Acá. Acá lo tenemos previsto. Enunciados. Son algunos ejercicios que son pasados, ¿no? Que nos van a servir como ejemplo, ¿no? Para trabajar. Nada más. No sé si ya ustedes han tenido su laboratorio, han tenido su clase de teoría, y ahora esto es seminario, ¿no? Entonces, me gusta este ejercicio que es simpático, porque nos da ciertas luces sobre cómo trabajar organizadamente, ¿ya? Organizadamente. Entonces, vamos a trabajarlo, obviamente, con el PSI. Dice... El ejercicio dice así. Una poligonal abierta, pol. Una poligonal abierta. Está definida por las coordenadas X y Y. Coordenadas X y Y. De una serie de puntos. Una serie de puntos. Pero la cantidad de estos puntos no es dato. Hasta antes de esta clase, siempre hemos trabajado, me parece, con N, ¿no? N datos, ¿no? Entonces, hacíamos, pues, un esquema de cantidad de veces que se podía ejecutar el diagrama de flujo, porque conocíamos la cantidad, ¿no? Pero en este caso, dice que la cantidad de estos puntos no se conoce. Es decir, si yo hago acá una tabla X e Y, y yo tengo X1 y Y1, X2 y Y2. Acá, si quieres, le pongo su rayita, acá su línea vertical, así media rara. X3 y 3. Y yo no sé la cantidad de datos, yo a priori no conozco. Ahora, este, la condición viene después. Se sabe que la abscisa de dichos puntos son ascendentes en valor. Se debe cumplir las siguientes condiciones. Y ahí está, ¿no? Está claro. X1 es menor que X2. X2 es menor que X3. X3 es menor que X4. Y así, ¿no? Acá, pues, lo estamos viendo, ¿no? X1 es como decir, este, una... Y ahí está expresado en la gráfica, ¿no? Que se vea en la parte inferior derecha, ¿no? Este va a ser X1. Este va a ser X2. Este va a ser X3. Este va a ser X4. X4 y así, ¿no? X5. Este va a ser X6. Va creciendo el valor de X. Bueno, eso no es de extrañarse, ¿no? Yo hago una tabulación. No te dicen nada de Y, ¿no? De Y, de la ordenada, no. La abscisa de los puntos son ascendentes de valor y se cumple la condición. Ahora dice, si una abscisa es leída... No, si una abscisa leída no cumple con lo anterior, o sea, acá viene el X5, y no cumple, pues, no es menor, ¿no? Es señal de que se ha llegado al final de los datos. Es señal de que se ha llegado al final de los datos. Es decir, ya no hay más datos que leer. Eso es lo que te están diciendo. ¿Ya? Después viene acá cierta información adicional que lo podemos reflexionar después. Dice, se supone que Paul no tiene lados horizontales. Y que puede cruzar varias veces el eje X, ¿no? Como acá está cruzando una vez, acá está cruzando otra vez, ¿no? Tomando en cuenta lo anterior, determinar lo siguiente. ¿Cuántos puntos tiene Paul? La longitud de Paul. ¿Cuántas veces Paul cruza el eje X? Y cuántos puntos máximos tiene Paul, ¿no? Los puntos máximos son estos. Ya, estos son los puntos máximos. O sea, sube, 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 y después baja, ¿no? No te piden mínimos, te piden los máximos, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro el enunciado, jóvenes? A ver, Anthony Yauri. Hola, Anthony. ¿Antoni Yauri? Su micrófono está apagado. No se le escucha a Anthony Yauri. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Anthony. La pregunta es, ¿está claro en el enunciado para usted? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profesor. Todo claro, bien. Bernie Vargas. Hola, Bernie. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Bernie. ¿Cómo lo ves el enunciado? ¿Está claro el enunciado? Sí, sí, sí lo entendió. Gracias. Michael Ocaña. Hola, Michael. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se lo entiende. Sí se entiende el enunciado. Sí se entiende el enunciado. Ahora, gracias, Michael. Gracias, jóvenes. Yo siempre voy a preguntar a tres, aleatoriamente, según lo que veo en la lista. Y digamos, no duden de decir si tienen alguna situación que no les es clara aún. No, trataré de explicarlo nuevamente de otra forma o complementando. O con un ejemplito numérico. A veces un ejemplito numérico ayuda, ¿no? Pero ya, está claro. Ya, ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a abordar la pregunta. Cómo vamos a abordar la pregunta. Acá te hacen cuatro, te hacen cuatro, te piden cuatro cosas, ¿no? Cuatro cosas. Cuántos puntos, longitud, cuántas veces, cuántos puntos máximos, ¿no? Te piden cuántos puntos, longitud, cuántas veces, cruza. En fin, cuatro cosas. Entonces, yo lo que les voy a indicar en este momento es vamos a resolver este ejercicio de alguna manera, lo que podamos, ¿no? Bueno, este, entonces, este, vamos a, y está ordenado de una manera tal que te permite ir avanzando progresivamente. Entonces, yo lo que les voy a hacer la propuesta en este momento es de resolver. A ver. Estamos. Estamos, este. Estamos acá, ¿no? Este, estamos acá, ya, 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 ya hemos cumplido con esta etapa, ¿no? La semana pasada, las doce horas, ¿no? Tenemos que hacer esta parte, ¿no? Estructuras de un lenguaje. Claro, vamos a, vamos a plantear el diagrama de flujo para cerrar y vamos a, este, con ese ejercicio, ir viendo la estructura de un lenguaje a la modalidad que, que vamos a, que vamos a trabajar. O sea, ¿ustedes ya han seguido en la, en la teoría algo de programación en lenguaje C, jóvenes? Michael, Michael Locaña. Sí, ingeniero, en el día de laboratorio hicimos una introducción, pero el día martes no, no hubo clase de teoría. No hubo, van a recuperar. Sí. Ok, ya, bueno, yo voy a trabajar el diagrama de flujo y voy a trabajar, este, inmediatamente después, este tema de la codificación, en una parte, ¿no? Cumpliendo con lo que se espera, cuatro horas, ¿no? Yo creo que, ¿cómo va a ser, no? Cuatro horas, este, ya pues están las cuatro horas, pues, ¿no? Está programado, laboratorio y seminario, ahí están las cuatro horas, ya, no sé, este, ya, entonces regresamos al tema, yo voy a abrir el, voy a abrir el PCI, vamos a abrir el PCI, acá tenemos el PCI. Ahí vamos a abrir el modo gráfico, ya, y entonces, vamos a ponerle acá un nombre a este esquema, Poling. Poling, ahí está. vamos a abrir eso y refrescando la pregunta ahí me dicen que yo tengo acá XY y yo tengo acá una serie de datos X1 X2 X3 aquí estoy hablando X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 ¿Ya? Ya y digamos que esto avanza así va avanzando así va avanzando así va avanzando así inclusive puede ir creciendo pues baja ¿Ya? En fin y acá está el primer segmento acá está el segundo segmento acá está el tercer segmento el cuarto segmento y acá nosotros tenemos tenemos yo voy a leer los pares ¿Ok? voy a leer los pares ¿Cuántos puntos tenemos? Ah, esa es una pregunta ¿No? Vamos a pensar ahora en que vamos a determinar cuántos puntos tenemos ¿No? Entonces, bueno avancemos progresivamente ¿Ya? Avancemos progresivamente entonces yo puedo pensar en lo siguiente ¿No? Yo acá pongo esto ¿No? Pongo este por decir ¿No? Yo puedo poner alguna variable ¿No? Vamos a llamarle X X coma Y digamos ¿No? X coma Y ¿Puedo poner en PCIN la variable Y Y sola? ¿Se puede? Si usted bueno ya vamos a abandonar PCIN ¿No? En esta semana la próxima ya no vamos a ver PCIN ya vamos a ver codificación directo en lenguaje C No se puede poner la Y porque la Y tiene un significado especial ¿No? PCIN tiene un significado especial porque significa en las preguntas este si X es mayor a Y si A es mayor que B y C es mayor que D por decir entonces se hace una o es una condición ¿No? Entonces el PCIN usa el Y ¿No? Entonces como no podemos entonces vamos a ponerle un algo adicional ¿No? Vamos a llamarle así Vamos a llamar así Le vamos a llamar así Ok Le vamos a llamar así Ya Entonces yo tengo el primer juego de datos completo y ahora me voy a lanzar Tengo el primer juego de datos y tengo que compararlo con el segundo dato ¿No? O sea yo tengo que comparar el tengo que comparar este X que le he llamado XY tengo que comparar con el con el siguiente si cumple y a este le llamaremos XJ vamos a llamarle XJ si XY es menor que XJ si se cumple entonces yo podré recién leer el Y ¿Cierto? porque si no se cumple ya no leo el Y ¿No? y quiere decir que ahí terminó este valor que estoy ingresando no forma parte de la información porque no no es mayor que la anterior ¿No? no es mayor que la anterior entonces yo tengo que tengo que tener un cuidado ¿No? un cuidado especial ¿No? tengo que tener un cuidado especial y por otro lado que yo tengo que tener dos valores consecutivos de X para poder comparar ¿No? dos valores consecutivos de X para poder comparar entonces acá se me ocurre vamos a hacerlo así desde el llano ¿No? Ah y me he equivocado ¿No? porque este no es así me he equivocado estoy haciendo escritura tengo que hacer lectura perdón ¿No? XY coma YY ahora sí es lectura ¿No? lo que tenemos que hacer entonces ahora lo que yo tengo que hacer es leer es el XJ estoy construyendo ¿Ya? no tengo nada elaborado me gusta construir este en tiempo real ¿No? este siempre me gusta hacer cambios de tal manera que genera este ustedes miran como yo trabajo y se genera la conocimiento ¿Ya? entonces ahí tengo el XJ ¿Ya? ahora ¿Qué es lo que sucede? yo voy a hacer una pregunta muy sencilla ¿No? acá si XY es menor que XJ si XY es menor que XJ entonces sí sí yo puedo ya pasar a leer el YJ ¿No? ¿Cierto? entonces yo paso a leer el YJ el YJ con lo cual ya completé ya completé y ahí ya completé la la lectura de tanto un dos pares ¿No? o sea ya ya completé la lectura ahí ya completé la lectura de este punto ya completé a este le he llamado XY YY este será XJ YJ ¿No? un par ¿No? acá hay una comita ¿No? ahí si quieres con paréntesis ¿No? ahí está ya completé y quiere decir quiere decir que cuántos puntos tengo hasta el momento cuántos puntos tengo hasta el momento este era mi primer punto y al hacer esta pregunta y garantizar que el flujo se va por este lado quiere decir que hasta ese momento yo ya tengo dos puntos y a mí la pregunta me dicen este a mí me la pregunta me indican este cuántos puntos vas a tener ¿No? hasta antes siempre y cuando se cumpla la condición de X1 menor que X2 y así sucesivamente lo que está acá ¿No? en buena cuenta o sea mientras eso se cumpla vamos nosotros aumentando entonces acá este tendríamos la necesidad de un contador ¿No? entonces claro acá al haber leído el primer dato yo voy a usar una variable contador este sería I1 porque ya tengo un dato ¿No? siempre va a haber un dato ¿No? cero datos no estamos pensando ¿No? no estamos pensando en cero datos siempre va a haber un dato ¿Ya? entonces como acá yo estoy leyendo el XJ estoy leyendo el XJ y si el XI es menor que el XJ entonces quiere decir que yo ya tengo un dato adicional ¿No? y he leído el YJ quiere decir que el I que yo tengo en este momento aumenta en 1 ¿Cierto? acá I aumenta en 1 ¿Estamos bien hasta ahí jóvenes? a ver ¿Qué me dice ¿Qué me dice este Junior Tolentino? Sí profesor ¿Estamos bien? Todo correcto Todo correcto Ya gracias ¿Qué me dice Elmer Soto? Todo correcto ingeniero Todo correcto Todo correcto ¿Qué me dice Yacer Picona? Sí Todo correcto ingeniero Todo correcto Claro es fluido ¿No? Es fluido Es fluido el tema Es fluido Ya Entonces Entonces A ver Estamos El XY Ya El Y toma el valor de 1 El XJ J Si JXY es menor que XJ Entonces leemos Vamos a leer ¿No? Entonces se me ocurre a mí que yo puedo usar Puedo usar cualquiera de los dos ¿No? Cualquiera de los dos Pero yo creo que más eficiente para este caso particular es el control a la salida ¿Ya? Entonces yo voy a ponerlo por acá control a la salida y después voy a subir esto ¿No? Ya Ahí Entonces ahí tengo el control a la salida Habrá una pregunta ¿No? Específica para salir ¿No? Esa pregunta específica tiene relación cuando no se cumple la condición ¿No? O sea Esa pregunta específica es decir ¿No? Si nosotros este nos vamos por este camino si nosotros nos vamos por este camino ¿No? Cuando nos vamos por este camino quiere decir que yo regreso para volver a leer otro XJ ¿No? El tercer dato ¿Cierto? El tercer dato ¿No? Y ver si se mantiene el X Y es menor que el XJ ¿No? Hay que manejar las mismas variables ¿No? Hay que manejar las mismas variables ¿No? Ya Entonces vamos a ver ahorita Ya en el caso en el caso que que no se cumpla es decir resultado esta consulta nos vamos por acá ¿Cierto? Si nos vamos por acá al preguntar esto ya quiere decir que no se cumple ¿No? Entonces nosotros vamos a salir ¿No? Vamos a salir ¿No? Entonces son esas dos posibilidades con las que yo cuento en mi diagrama de flujo posibilidades generales Pucha que bacán oye esto esto de acá yo no puedo hacerlo cuando estoy en la clase en la facultad yo no puedo hacer esas líneas adicionales al diagrama de flujo acá sí puedo porque con mi tableta con mi tableta digitalizadora que está conectado al computador entonces este yo puedo esquematizar ¿No? Y con colores ¿No? Entonces no sé si eso es claro para ustedes a ver opiniones quiero opiniones de a ver este ¿Quién puede opinar? Ricky Santos Hola Ricky Sí, ingeniero ¿Qué te parece esas líneas que he hecho en azul y las líneas en rojo ¿Explican? Sí, sí, sí he de entender ingeniero Sí, sí he de entender Ya Ok Ya No voy a preguntar a Teresia Entonces ahora viene lo siguiente Ahora viene lo siguiente que tenemos que razonar Tiene lo siguiente El hecho de repetir yo el hecho de repetir el diagrama de flujo El hecho de repetir el diagrama de flujo Ya El hecho de repetir el diagrama de flujo o sea regresar por 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 lado azul ¿No? regresar por acá ¿No? Esto de regresar por allí regresar por acá regresar por acá ¿No? Hace que yo lea XJ ¿No? Hace que yo lea XJ O sea un nuevo XJ pero yo ya tengo XJ acá yo ya tengo XJ Entonces vamos a explicar esto vamos a explicar esto en este momento cómo vamos a manejar las variables ¿Ya? Cómo vamos a manejar las variables Acá yo tengo mira acá yo tengo X Y XJ obviamente que este va a tener su Y Y y este va a tener por acá su Y J ¿No? Ya yo ya leí este dato esto está acá ahora yo leo el XJ está por acá entonces ahora en mi esquema yo voy a leer el tercer dato bueno este es X1 X2 ya y acá viene el tercer dato y el tercer dato lo voy a leer también como XJ pero mis comparaciones son entre XI con XJ ¿No? Esas son mis comparaciones ¿No? que yo estoy haciendo son mis comparaciones de XI si es menor que XJ pero yo no voy a comparar con este valor ¿No? ese valor ya fue comparado con el que le sigue yo tengo que comparar este con este y los dos no pueden ser XJ ¿No? porque si yo hago esto XJ yo voy a perder el dato entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes antes de la lectura? nosotros tenemos que hacer que lo que tengo en XJ pase a XI ¿No? o sea lo que yo tengo en XJ pase a XI para la siguiente tanda bueno de valores entonces si yo hago que XJ pase a XI entonces tranquilamente después leo XJ en buena cuenta XI se va a convertir en X2 y XJ se va a convertir en X3 y así sucesivamente cuando tenga el X4 el X4 va a ser el XJ y este no va a ser XJ este va a ser XI ¿No? este no y así ¿Comprende? entonces yo tengo que hacer esa operación yo tengo que hacer esa operación esa operación la voy a hacer por acá esa operación yo la voy a hacer por acá una vez que yo ya sé lo puedo hacer la puedo hacer acá acá la puedo hacer que XJ perdón XY tome el valor de XJ ¿Ya? XY y obviamente el II toma el valor el II toma el valor de IJ ¿No? para que vayan en pares ¿No? para que vayan en pares si no perdemos pues también ¿No? ya entonces ya tengo lo que estaba inicialmente XY ya lo estamos perdiendo ¿No? se está actualizando con estos datos ¿Ya? entonces ahora viene lo siguiente ¿Qué condición yo voy a poner acá al pie? ¿Qué condición voy a poner acá al pie? ¿Qué condición voy a poner acá al pie? esta condición ¿Qué voy a colocar ahí? para salir ¿No? yo sé que para salir para salir yo tengo que ir por este camino ¿No? si yo voy por este camino entonces yo vengo por acá y yo quiero salir y esto tengo que hacer una operación donde me dé verdadero para salir bueno porque ya ya no voy a leer el YJ porque no se cumple esto bueno cuando no se cumple salgo por acá acá va a haber una condición que me haga salir entonces hay varias formas ¿No? la que se me ocurrió el día martes que eso presenté en el otro grupo es lo siguiente voy a presentarlo también a ustedes voy a presentarlo también a ustedes el mismo procedimiento voy a usar una variable adicional ¿Ya? que cuando pasa por aquí esa variable por ejemplo P puede ser cualquiera ¿Verdad? P toma el valor de 1 ¿Ya? P toma el valor de 1 entonces si P toma el valor de 1 o sea acá puedo poner yo P igual a 1 quiere decir que va a salir ¿No? Ya pero si P toma el valor igual a 1 ¿Cuánto vale P previamente? Puede ser cualquier valor menos 1 ¿No? Ya puede ser cualquier valor ¿Y eso dónde lo colocamos? A mí me parece que puede ser por acá por ejemplo P que toma el valor de 0 Ahora les voy a explicar las razones ¿Ya? Entonces fíjense ustedes el flujo ¿Ya? El flujo es bien importante ¿No? Entenderlo ¿No? El flujo es lo más relevante en estas cosas digamos viene acá P toma el valor de 0 si viene por acá y vamos al siguiente valor como P vale 0 o sea P no es igual a 1 es P 0 entonces nosotros venimos por acá ¿No? Y nos vamos y P toma el valor de 0 ¿No? Toma el valor de 0 y toma el valor de 1 y digamos ponte que no cumpla ponte que no cumpla entonces viene por acá y P toma el valor de 1 y viene por acá y una vez que P toma el valor de 1 tú sales pero si no va a volver y P vuelve a ser 0 y P vuelve a ser 0 lo que se me ocurre mirando el flujo mirando el flujo a mí basta basta que una vez basta que una vez pase por acá basta que una vez pase por acá va a ser cuando la primera vez que P tome 1 ya yo me salgo ¿No? Entonces yo estoy viendo en este momento yo estoy viendo que puedo hacer un ajuste a mi diagrama para que no para que P a cada rato no sea 0 yo creo que puedo esto llevar este de acá puedo llevarlo acá ¿No? P toma el valor de 0 ¿Cierto? P toma el valor de 0 y si viene por acá P seguirá siendo 0 ¿No? Si viene por acá P sigue siendo 0 y así mientras tengo datos que cumplan con esta relación una vez que ya no cumple esto de acá y P toma el valor de 1 yo salgo por acá y ya terminé ya terminé entonces a mí me parece a mí me parece que dada la circunstancia yo creo que ahí tenemos el diagrama correcto a ver opiniones ¿Qué opina Juan Illanes? ¿Aló Juan? ¿Está Juan Illanes? Bueno no opina Juan Giancarlo Ortega Giancarlo Giancarlo Ortega Sí profesor ¿Qué te parece? ¿Está bien el diagrama? De momento si lo veo bien ¿Lo ves bien? Oh pero de momento tal vez se cambian unas cosas si no resulta ¿Y a qué se podría cambiar? ¿Tú crees? A ver ¿Qué sensación tienes? No, no digo si no no llega a salir bien lo que estamos haciendo porque el cambio de o sea cambiando así de X1 X2 ¿Tú crees que por ahí hay que ejecutarlo para ver si funciona? Claro Ya Ya claro también hay que ejecutarlo para ver si funciona Ya gracias Giancarlo Ya pero obviamente cuando P salga o sea cuando P es 1 y sale por acá bueno yo ya puedo dar el resultado ¿No? El resultado es I ¿Verdad? El resultado es I ¿No? ¿Cuántos puntos? El resultado es I Entonces yo acá puedo hacer este este de acá lo coloco acá y acá pongo I ¿No? Porque I la el contador I me está registrando cuántos vértices ¿No? Pero cuántos puntos ¿No? Recuerdan ustedes vamos a limpiar toda la pantalla La pregunta era la pregunta era la pregunta era ¿Cuántos puntos tiene Paul? ¿No? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos tiene Paul? Y nosotros estábamos viendo estamos viendo con la variable I de esa forma con la variable I nosotros vamos encontrando cuántos puntos tiene ¿No? Y por eso que cuando pasamos por acá estamos logrando un punto más ¿No? Por eso que el I aumenta en 1 acá ¿Ya? Y nos vamos para el siguiente cálculo y así sucesivamente Entonces vamos a hacerle caso a Giancarlo y vamos a este trabajar vamos a trabajar con algunos datos Vamos a trabajar con unos datos A ver ahí se entiende que me está me están pidiendo bueno vamos a trabajarlo paso a paso para para ubicarnos mejor paso a paso miren ahí está está pidiéndote el X Y y el Y Y ponte que el X Y valga 1 1.0 y el Y cualquier cosa 5.0 ahí Y toma el valor de 1 P toma el valor de 0 este y nos piden un X J ya X J que valga 2.5 a ver vamos bien ¿No? vamos bien o sea claro porque 1 es menor que 2.5 ya entonces ahora te está pidiendo el Y y pongamos pues 2.0 entonces track aumenta el Y que cambia los valores de X J Y Y a X Y y y nos pide un siguiente valor digamos que ponemos 6.2 estamos de 1 hemos pasado 2.5 en X y de ahí hemos pasado a 6.2 cumple la condición si cumple la condición y ahora me está pidiendo el Y el Y que puede ser 0 ya no importa ya ahí está hace la pregunta avanza despacito y ahora digamos que primero fue 1 después 2.5 y después 6.2 ahora digamos que es 4.0 nosotros ya sabemos que va a pasar ¿No? 6.2 es menor que 4.0 ¿No? Entonces a ver viene aquí el P se vuelve 1 pregunto si P es igual a 1 y salgo y la respuesta es 3 ¿No? y efectivamente bueno la respuesta es 3 porque nosotros tenemos 3 valores de X ¿No? Primero 1 después 2.5 y después 6.2 Entonces si este Giancarlo si funcionó ¿Ahora qué te parece Giancarlo? Está bien y ahora está bien ¿No? Ya está bien hay que probarlo ¿No? Se nos puede pasar ¿No? Por ahí en una situación Ya Bien entonces ahora lo que vamos a ver este acá esto se genera siempre en PSIN se genera un pseudocódigo le vamos a poner su nombre ¿Ya? Vamos a poner su nombre este curso es programación digital programación digital y hoy es 23 vamos a poner pues este poligonal ahí está poligonal ya ya se los voy a pasar a cada uno de ustedes para que lo tengan poligonal.psc si a ustedes le piden en una pregunta en un enunciado este desarrollar el diagrama de flujo lo que presenta es el archivo PSC no más ¿No? no presentan ningún diagrama imagen para nada ustedes presentan este archivo PSC que es un archivo tipo texto y nosotros calificamos en función de esto ¿No? porque de este archivo nosotros podemos visualizar su diagrama y podemos ejecutarlo y podemos mirarlo ese es el sentido ya ahora este de lo que tenemos aquí de lo que tenemos aquí nosotros lo que vamos a hacer con esto es esto vamos a generarle su codificación en lenguaje C ahora vamos a avanzar pues ¿No? el tema de de sílabo que dice estructuras de un lenguaje de programación vamos a trabajar lo que es variables ¿Ya? variables vamos a trabajar lo que son datos numéricos vamos a trabajar lo que son identificadores vamos a trabajar lo que son constantes operadores expresiones todos estos temas lo que pena que no sale a colores manejo de memoria y vamos a trabajar lo que son secciones de un programa todo eso vamos a plantear mejor dicho vamos a plantear todo eso ahora ya entonces voy a regresar al diagrama acá vamos a regresar al diagrama para tener el diagrama al lado en el lado derecho este a ver acá acá no es tan y ahora sí ahí se ve el diagrama se observa el diagrama ahí está ahí tenemos el diagrama entonces yo si me voy a la codificación al margen del diagrama esto se llama pseudocódigo este pseudocódigo yo este pseudocódigo lo voy a exportar al lenguaje C ya esto vamos a hacer por esta clase archivo exportar y usan la primera opción no sé si de esa forma les han enseñado bueno acá vamos a aplicar esta técnica y ahí digo 23 y que se llame poligonal y el archivo que se va a generar es punto C ya clic de poligonal entonces ustedes ya en el laboratorio han usado el DEPC++ este Bernie Vargas ¿has estado en el laboratorio? profesor este laboratorio no puede ingresar la verdad ya y ya sí sí ingeniero sí hicieron ¿no? ajá pero la teoría y uno que otro problema ya ok interrupción ya perfecto gracias por el dato ya entonces bueno este es el archivo DEPC++ este es el programa yo abro el programa DEPC++ ahí está ahí vino ya ahí lo voy a tener para ver el diagrama de flujo también veo el diagrama de flujo veo el programa veo las dos cosas a la vez eso a mí me va a permitir trabajar ordenadamente ya entonces ahí yo tengo esto y lo que yo voy a hacer es abrir el programa que se generó como resultado de haber exportado del PSI ya como resultado ya entonces acá nosotros estamos en el curso 412H estamos el 23 de septiembre y vamos ahí hay dos poligonal el poligonal PSC y el poligonal que dice archivo C acá en tipo en tipo dice archivo C archivo C fuente source es fuente este que tiene con un dibujito azulito al pie este es un archivo en C y si yo lo abro me aparece aquí me aparece lo que se ha generado miren todo esto me aparece esto se supone que es el programa que se ha generado ya entonces ustedes ya han visto una parte como se genera un programa esto de acá es un comentario que indica este el código ha sido generado por este módulo del PSI ¿no? el exportador dice es posible que el código generado no sea completamente correcto dice si encuentre errores reportar bueno ya este es un comentario esto lo vamos a sacar ¿ya? no nos va a ayudar ya entonces me imagino que ustedes han visto lo que es el include ¿no? les han mostrado bueno esto esto si vale lo vamos a dejar esto que está acá también son comentarios que los vamos a eliminar ¿ya? ahí va a quedar ahí va a quedar ya entonces ahora viene ustedes han hecho tipo acá este de lo que de lo que está indicado ¿no? en el en el sílabo en el sílabo está indicado esto manejo de memoria en el sílabo está indicado manejo de memoria esto que está indicado como manejo de memoria así se puede cambiar de color ahí está ahí está manejo de memoria otro colorcito ¿no? ahí está manejo de memoria oye no sé si ustedes ven manejo de memoria ahí sí hace mucho contraste manejo de memoria ¿qué hacemos con lo que es manejo de memoria? porque ahí dice secciones de un programa ¿no? secciones de un programa ¿ya? entonces un programa tiene secciones un programa tiene básicamente dos secciones del programa uno es el manejo de la memoria y el manejo de la memoria no es otra cosa que declarar las variables y acá ustedes ven variables ¿no? ustedes ven variables o sea ¿qué se hace en el manejo de memoria? declarar variables es decir separar en la memoria espacios para mis variables claro ustedes ven en el diagrama de flujo pues es más claro ¿no? las variables son todas estas esto se llaman identificadores por ejemplo el XY es el identificador que yo sé que me va a almacenar en las coordenadas X ¿no? el YY también me almacena coordenadas X el Y me almacena este este es un contador ¿no? que va aumentando y se le ha llamado Y el P el P no es un contador ¿no? el P es un este una algunos le llaman bandera ¿no? me permite con el cambio del P yo poder hacer esta finalización de mi bucle repetitivo ¿no? y esas son las variables ¿no? y hay el XJ y el YJ entonces manejo de memoria a mí significa este poder asignar las variables generar las variables ¿yo tengo cuántas variables? tengo este seis variables ¿no? yo tengo seis variables Y P XI Y Y XJ Y Y J Estas variables que están acá son números enteros Estas variables de acá son números reales ¿ya? bueno nosotros hemos puesto 4.2 3.8 así números con decimales entonces son números reales hay una gran diferencia entre números enteros y números reales para yo manejar la memoria a estas variables que corresponden números enteros yo les llamo int estas son variables tipo entero y esto que son de números reales le llamo flow entonces ahí ustedes ven ahí ustedes ven que las seis variables están para comenzar el I que es un porque ahí pues son números enteros ¿no? 1, 2, 3 es la cantidad de puntos ¿no? la cantidad de puntos no puede ser decimal la cantidad de puntos es entera entonces esto está mal pues ¿no? acá tiene que ir int ya ahí tiene que ir int en P lo mismo ¿no? en P le estoy asignando el valor cero y después P cambia a 1 entonces esto también es en P int ahí hay un error ¿no? ahora X, Y, X, J Y, Y, J esos sí son números reales entonces yo acá le coloco flow y acá también bueno esto ya lo han visto ¿no? ya entonces seguramente también han visto en el seminario que esto de acá se puede juntar ¿no? un int para declarar si quieren varias variables de tipo entero ¿no? ese es el manejo de la memoria ¿no? y acá también pueden poner así ¿no? X, J coma y acá le pueden poner este Y Y Y Y Y Y coma Y J ¿no? ahí está ahí está entonces ahí estamos viendo cómo manejamos la memoria son tres variables y ese es el la separación de espacios de memoria para dos variables de tipo entero y para cuatro variables de tipo real seguramente en clase el profesor la próxima semana les va a hablar pues de los bytes cuánto se requiere para cada uno de ellos la configuración de los datos son diferentes ¿no? una cosa es almacenar enteros y otra cosa almacenar reales por el lado de la coma flotante ¿no? es la diferencia fundamental ya entonces acá si nosotros hacemos el repaso ¿no? si hacemos el repaso acá tenemos también hay hablan de expresiones ¿no? acá hablan de expresiones si quiero yo puedo ponerlo en verde te hablan de expresiones ¿no? te hablan de expresiones ya entonces este acá esta zona esta zona que está aquí le vamos a hacer la separación estas dos filas se llama declaración de variables ahí está eso se llama declaración de variables entre la fila 4 y la fila 5 nosotros estamos declarando las variables ¿no? estoy declarando que la variable y y p son enteras desde la y de la x y hasta la y j son reales ¿no? esas son este eso se llama declaración de variables para manejar la memoria ya entonces ahora yo tengo desde la línea 7 en adelante jóvenes desde la línea 7 en adelante lo que yo tengo es este operaciones ¿ya? si queremos llamarle así no este sentencias de ejecución mejor sentencias de ejecución ya para que no para que no moleste la vamos a poner un poquito más abajo para que no tape ¿no? ahí está no importa después ya lo subimos ya he hecho un espacio ahí que me permite a mí observar claramente toitititas esas que vienen de ahí en adelante a partir de la en este momento la línea 13 son sentencias de ejecución son las dos partes básicas de un programa ¿ya? para comenzar vamos a hablar así son las dos partes básicas porque el programa ustedes han visto que comienza con mail ahí está comienza con mail su paréntesis y acá viene su llave donde cierra el final ¿no? entonces si hablamos de secciones de un programa secciones de un programa hablando hablar de secciones de un programa significa estas que son las dos secciones fundamentales las declaraciones de variables que se hacen al inicio dentro alguna vez que yo ingreso al programa y después de declarar todas las variables se hacen las sentencias de ejecución uno tras otro ¿ya? ahora nosotros no hemos visto todavía este como se hace un programa ¿no? nosotros lo que estamos haciendo es que exportando y de alguna manera corrigiendo esos errorcitos que se han incorporado en mi programa al haber hecho la exportación de PCI ¿ya? eso es lo que sucede entonces ahora jóvenes lo que vamos a hacer es esto en la exportación lo que siempre tiene problema en exportar es en la declaración de variables y también tienen que echarle ojo a lo que es la lectura y la escritura ¿no? o sea leer ¿no? en el diagrama de flujo nosotros hemos usado perdón para leer nosotros hemos usado para leer este rombo ¿no? este de acá que está ¿no? que lo estoy resaltando en este momento este rombo ¿no? ese es para la lectura ¿no? ese rombo es en este momento en el programa en lenguaje C se llama SCAM ¿ya? SCAM ya entonces yo tengo que hacer dos observaciones claro que esto lo van a ver con mayor detalle en las siguientes semanas cuando se habla se hable de lectura y escritura pero acá podemos hacer un adelanto ¿no? para no perder la secuencia de lo que estamos haciendo entonces acá hay dos cosas que tienen que tener bien claro si bien es cierto que leemos la variable X sub Y ¿no? estamos leyendo la variable X sub Y por sintaxis ustedes de cómo se se escribe los programas en lenguaje C toda variable toda variable que ustedes hacen lectura en este caso nos corresponde SCAN F a toda variable entera en este caso o también puede ser real flotante se le antepone un ampers ¿ya? entonces acá también tendría que ir ampers uy acá también tendría que ir ampers y acá también tendría que ir ampers ¿ya? entonces hay cuatro lecturas nada más ¿no? esta XI XJ se ha subdividido en dos ¿no? esta se ha subdividido en dos y esta lectura que tenemos acá está pues acá ahí está y esta otra lectura que está acá que está acá ¿no? ¿cómo nos damos cuenta? por el por la variable ¿no? Y sub J perfecto X sub J XI Y ya listo entonces ya estemos incorporados eso se incorpora en las lecturas ese ampers ahora una cosa solamente le voy a explicar ¿no? sin un razonamiento solamente para que lo incorporen acá hay un detalle acá hay un detalle el porcentaje siempre va pero acompañado al porcentaje va una letra y la letra es D minúscula cuando se trata de enteros variables enteras y va F cuando se trata de variables reales ¿ya? entonces ahí va una letra S ¿no? ni siquiera D ni siquiera F ni por error acá hay que cambiar a que XI ¿no? XI es real ¿no? entonces ya ahí está real este YI también es real también es real ahora tenemos acá XJ también es real y tenemos acá YJ que también es real entonces como han visto perdón estoy mal acá ¿no? acá ahí está entonces esas cuatro variables los cuatro las cuatro variables son reales y por lo tanto va porcentaje F en las cuatro situaciones ¿ya? entonces ahora lo que nosotros vamos a verificar hemos verificado primero las declaraciones de las variables hemos chequeado según lo que significa en el programa si va a ser real o va a ser entero ya hemos chequeado hemos chequeado las lecturas los scan F y hemos visto que hemos tenido que corregir e inmediatamente para terminar de corregir los errores del PCIN al momento de exportar tenemos que irnos de todas formas al al este a las a las escrituras ¿no? y en escritura bueno este ahí está al final ¿no? esta es la escritura pues le habíamos mandado solamente un un I ¿no? un I habíamos mandado entonces ahí está el I ¿no? en el PRIN F esto se llama PRIN F con F finalizando y acá está la variable I está muy bien y acá va un simbolito porcentaje F contra diagonal F no le hagan caso al contra diagonal por el momento aunque contra diagonal es pasar a la siguiente línea ya pero ese F este está mal bueno porque I es entero entonces acá tiene que ir D ¿ya? entonces el porcentaje es D eso es Quindario disculpe tengo una consulta por favor adelante este ¿cómo se dice? ese es este ¿cómo se dice ese símbolo inferior en la cual el rojito ambos salto de línea el salto de línea ah contra diagonal el exacto disculpe no debería ir antes del porcentaje D por si acaso no no eso significa ¿sabes lo que significa? yo escribo la respuesta y una vez que escribo la respuesta en la pantalla paso a la siguiente línea salto a la línea pero puedes ponerlo antes si lo pones antes antes de escribir el porcentaje D antes de escribir el valor D salta una línea ¿no? eso usted lo puede poner y cada uno tiene su significado según cómo lo uses tú puedes poner así tú puedes poner dos veces ¿ya? quiere decir que saltas una vez saltas una vez y después de escribir el número estás bueno según el diagrama ¿no? saltas otra vez claro y tú me dirás si yo ya tengo la respuesta ¿para qué saltar una línea? ¿no? de repente tú me estás preguntando eso ¿no? ¿para qué voy a saltar? si pues de repente no lo necesitas saltar ¿no? así lo ha exportado ¿no? y eso depende ¿no? de qué es lo que quieras hacer ¿ok? sí, Guillermo y Guillermo disculpe y es la parte del ¿cómo se me dice? del do al final en el white dice white p diferente de uno ajá abajo ahí exacto white p diferente de uno sí ah ya 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 entonces tú seguramente estás verificando estás chequeando estás chequeando claro no es que como como es es este parecido acá como es el C++ pero solamente voy a tener unas cosas más como por ejemplo este al scan F tengo que cuidar con S y lo demás ya por eso quiero ya como aprenderlo ya como es practicar ya 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 mira mira como es el do el live ya 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 y acá dos semanas una práctica calificada ya bueno nosotros estamos siguiendo el el programa no estamos ni retrasados estamos en el punto del programa ya pero te voy a explicar mira por acá está la condicionante P igual a uno ¿no? y si P es igual a uno sale ¿no? y acá ¿qué te estás poniendo? acá te está poniendo P estos dos significa diferente o sea si P es diferente de uno y acá te está haciendo la condición si P es igual ¿no? entonces hay que ver en este diagrama de flujo tú haces el diagrama de flujo así y en vez de ponerte igual te está poniendo diferente ¿no? entonces escucha que no está haciendo lo que yo estoy haciendo lo que pasa lo que pasa es esto el tú en castellano es hacer y el why significa mientras y entonces acá la pregunta es es esto la pregunta la pregunta es diferente en el P C con relación al C es diferente lo que hace el C es lo siguiente si acá tú tienes tus operaciones ¿no? el C lo que hace es lo siguiente el C acá tú pones la pregunta pero para acá para que acá repita y para acá cuando es falso hay una diferencia entre el P S y el C acá esto es acá es lo siguiente hacer todo esto bueno vamos a ponerlo en otro color en el C significa lo siguiente hacer todo esto mientras se cumple esta condición porque si se cumple la condición el verdadero es esto y el verdadero ya se da vuelta ¿no? por eso es que es diferente en cambio acá 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 sería hacer hasta que ¿no? hasta que ¿no? hasta eso o sea ingeniero es como que el C más en el D se lo toma al revés con el Y y el claro ahí el P ese IN y el C no están de acuerdo no 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 hacen lo mismo no hacen lo mismo ahí es muy buena observación la tuya no hacen lo mismo pero pero en la exportación o sea la exportación es inteligente como sabe que no hacen lo mismo entonces te cambia el complemento ¿no? P igual ¿cuál es el complemento? P diferente ¿ok? ingeniero muchas gracias ya ahora lo que sí te tienes que aprender son los simbolitos ¿no? los simbolitos ¿no? el para el igual para el igual lógico es este esto ¿no? para el diferente en C ¿no? para el diferente es este de acá ¿no? perdón oye ¿qué estoy hablando? para el igual para el igual es igual doble igual efectivamente el igual es doble igual para el diferente es este ¿no? para el diferente es este el menor es este menor ¿no? el mayor igual es mayor igual ¿no? esto es en lo que sería pues lo que te han enseñado a ti en lógica ¿no? y esto es lenguaje C ¿no? lógica y lenguaje C ¿no? ¿ok? ¿no? si tú pones un solo igual se va a confundir con la asignación el problema la asignación es un solo igual en cambio si a ti te toca igualar comparar dos expresiones o dos variables entonces ahí si es dos iguales ¿no? como estás viéndolo acá ¿ok? ¿estamos? claro ya listo entonces ahora ahora este este último retorno yo lo puedo borrar no tiene ninguna implicancia ya lo dejo allí entonces secciones de un programa ya entonces si nosotros vemos que este es el main este es el programa entonces esto ¿qué es? esto se llama preproceso preproceso este uy esto a ver a ver yo puedo hacer una lo voy a chicar un poquito ahí está ahora si se ve todo ¿no? ya lo voy a grabar ya ya lo grabé entonces miren que ustedes están viendo un programa completo ¿no? un programa completo lo que estamos viendo ahorita pues es este declaración de variables ¿no? este identificación de las dos zonas ¿no? la zona de declaración de variables y la zona de sentencias de ejecución y lo que es preproceso ¿no? son las tres partes entonces hemos cubierto este los los conceptos para esta semana ¿no? para la próxima semana tenemos este dos semanas ¿no? dos semanas justo nos agarra el parcial perdón la primera práctica ahí habrá que coordinar con el profesor si va si la primera práctica solamente va a ser diagramas de flujo o también van a ser programación porque nos agarra justo en ese en ese intervalo ¿no? inclusive no vamos a tener las doce horas vamos a tener solo diez horas porque dos horas es la prueba ¿no? ¿no? lo que toca la la quinta semana acá la quinta primera segunda tercera cuarta y quinta justo nos agarra ¿no? entonces ahí hay que coordinar con el profesor hasta dónde va a llegar porque este sentencias de entrada y salida de alguna manera hemos visto ahora pero hemos visto cómo se importa ¿no? tangencialmente hemos tocado pero a partir de la próxima semana ya vamos a hacer sentencias de entrada y salida decisiones y bifurcaciones decisiones y bifurcaciones bueno es esto que está acá esto es una decisión yo estoy decidiéndome y lo vemos también en el diagrama de flujo ¿no? esto de acá es una decisión esto de acá es una decisión porque yo estoy decidiendo entre ir por un camino o ir por el otro camino según la pregunta ¿no? y una bifurcación como acá te están mencionando con la palabra bifurcación la verdad no es bifurcación bueno decisiones y bifurcaciones bueno bifurcaciones le llaman a decisiones múltiples ¿ya? ahora ciclos controlados y de selección ciclos controlados y de selección ciclos controlados ahorita hemos visto un ciclo controlado el ciclo controlado casualmente es el este que está en el diagrama de flujo de donde estoy controlando a la salida ¿no? el p si es igual a 1 ese es un ciclo controlado y acá se visualiza con el do while ¿no? el do while es un ciclo controlado ¿no? para cuando el control está al inicio ya no es do while es otro ¿no? y eso lo vamos a ver también el for que hemos visto la bolita ¿no? el de la bolita este el último que está acá a la derecha al pie ese también es lo que se menciona acá un ciclo controlado y principales funciones matemáticas ahora también vamos a ver cómo se trabajan las funciones ya pero estamos con el ejercicio ¿sí? entonces ahorita lo que interesa es bueno ustedes saben escribir diagrama de flujo el pcint exportamos y las variables si también tenemos que saber hay int y float saber identificar cuál es cuál y este estamos adelantando un poco para que esto se vuelva compilable pues ¿no? estamos haciendo el scanf y el printf y en la próxima clase cuando ustedes tengan teoría les van a explicar pues este con mayor detalle ¿no? ya para los jueves que estamos y ahí vamos a trabajar este puro este eh 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 directo en 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 de c++ ¿no? en este ambiente ya no vamos a ya vamos a dejar de lado el el PCI ya solamente por hoy ¿no? ya entonces ahí estamos ¿no? estas son asignaciones estas son expresiones esta es una expresión matemática el i más uno se asigna ahí esto significa asignar ¿no? es igualdad ¿no? este símbolo de igual significa que el resultado que yo tengo a la derecha ese resultado va a la variable que está a la izquierda este punto y coma es solo sintaxis ¿no? para diferenciar en lo que viene adelante eso es así ya entonces ah pero nos falta pues ahora el proceso bueno ustedes han visto ¿no? en su laboratorio compilar ¿no? acá de compilar ¿qué significa compilar? esto que está en lenguaje C pasarlo al lenguaje de máquina porque esto no lo entiende la computadora la computadora lo que entiende es la generación de un programa ejecutable que lleva va a llevar el mismo nombre poligonal pero tiene extensión EXE ejecutable entonces vamos a compilar y cuando hagamos la compilación si todo va bien se desarrolla y se realiza y se genera el ejecutable pero si hay algún error por ahí en sintaxis no se va a generar el ejecutable y esto nos va a dar algún mensaje pues a nosotros un error y a corregir ¿no? entonces vamos a ejecutar ahí les está saliendo al pie eh eh a ver y ahí está ¿no? cero errores cero advertencias está en inglés se ha generado output file ¿no? se ha generado el archivo poligonal .exe en 6.31 segundos ¿no? se ha demorado su tiempo y allá tenemos el ejecutable ahora lo vamos a ejecutar acá dice ejecutar en la parte superior después de los cuatro cuadraditos dice ejecutar F10 entonces ya no vamos a ejecutar este que está acá en extensión C sino lo que se va a ejecutar es lo que está en extensión Excel entonces yo le hago un clic por ahí y me aparece una ventana ¿no? así como nos salía en el PCI nos aparece la ventana y acá puedo poner 1.5 para X 2.5 para Y primero y de repente acá yo puedo poner ¿qué? este 4.8 el segundo X voy bien 10 puede ser el segundo Y puede ser 12.3 ¿no? 1 voy avanzando ¿no? 20.4 17 voy avanzando pero ya digamos ya tengo los cuatro primeros valores ¿no? de X Y el primer X es 1.2 el segundo X es 4.8 el tercer X es 12.3 y el cuarto X es 20.4 ¿qué pasa si acá viene 11.1? ya no cumple ¿no? entonces el programa va a finalizar y ¿cuántos pares tenemos? tenemos cuatro pares ahí ustedes están viendo que se separó la respuesta ¿no? porque le hemos ordenado que según mi print F lo que va entre comía doble lo que hemos hecho es un control contra diagonal N salte una línea otro contra diagonal N que salte otra línea y una vez que tenemos la respuesta después de la respuesta que salte otra línea por eso hay ese espacio ¿no? porque si yo le quitase yo le quitase estos contra diagonal N y le quito todo ¿no? sin contra diagonal también funciona tenemos que volverlo a compilar obviamente este de acá tenemos que cerrarlo ahí dice presiona la tecla para continuar lo he compilado ¿no? ya lo vuelvo a compilar si no estoy seguro lo ejecuto y acá pues si quiero pongo así ¿no? y ahí por ahí pongo uno ¿no? ahí nuevamente estoy terminando ya me sale el cuatro pegadito bueno me sale el cuatro pegadito son cuatro pares ¿no? y hasta ahí hemos hecho pues un primer ejercicio ¿ok? ¿está claro jóvenes todo esto? ¿alguna duda? toda duda es bienvenida estamos acá para en este en este en este seminario estamos para aclarar algunas dudas dado que pues no han tenido su clase de teórica ¿ya? ¿estamos? ninguna duda ya entonces yo lo que voy a hacer en este momento es compartir el programa para que ustedes lo tengan claro a ver ustedes cuántos son en este momento han llegado no han llegado casi nadie disculpe una consulta tienes problemas para repasar o sea para estar avanzando problemas ya he pasado lo pasé tempranito el dev el dev el serro más no no este ahí te he pasado no sé si tú has llegado al comienzo yo pasé un un pdf con preguntas ya o sea este estas preguntas ¿tú la tienes? sí sí la tengo ya 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 pues con eso tienes bueno estos son los enunciados de estos enunciados se salga el diagrama de flujo y lo que hemos hecho es primero resolver el diagrama de flujo y después pasarlo a C ¿no? o sea son estas las preguntas que nosotros hacemos y usted ah no 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 ah no pero ¿cómo se me este? o sea lo ideal no es hacerlo en ¿cómo se me deporte en el C++? ah claro claro este no es que sea lo ideal sino este se comienza por diagrama de flujo y y y y hoy día estamos terminando con diagrama de flujo la próxima semana ya no vamos a usar diagrama de flujo y de frente vamos a trabajar con C claro por eso que dije por eso que les he preguntado ahora que tienen clase con el profesor no sé pues cuando les toca su clase de teoría creo que acá tengo acá tengo el historial tengo el historial este cuando les toca clase de teoría ustedes tienen clase de teoría el día martes después no de 6 a 8 ahí le preguntan al profesor este que va a entrar en la primera práctica de la quinta semana va a entrar para hacer diagramas de flujo también programas del lenguaje C él les va les va a responder ¿no? aclárenlo muy bien cuál es el contenido usualmente este cuando había más prácticas la primera práctica era solo diagramas de flujo no había que hacer C pero ahora como solamente hay dos prácticas calificadas en el laboratorio que viene después en el laboratorio que viene después que es la séptima semana ahí de hecho pues que solamente pedirán el lenguaje C pero en esta práctica pues no sé no lo sé ya coordínenlo con su profesor porque yo ahorita yo sigo avanzando ¿no? eso ¿algo más? ¿alguna pregunta más? ese PDF que nos acaban de enviar ingeniero ah ya 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 está bien este ese de porcentaje S ¿no? porcentaje S ¿no? lo que pasa que porcentaje S es cuando se usa cadena de caracteres o sea ni siquiera es entero ni siquiera es real ahí fue una confusión del PSI al momento de usar la exportación este porcentaje S se va a usar después del parcial UCA si si lo quieren tener claro acá en la en la en la este unidad de aprendizaje ustedes son las unidades de aprendizaje ¿no? la unidad de aprendizaje 7 ahí se va a ver el porcentaje S todavía ahí mira falta un montón ahí recién se ve el porcentaje S por el momento solamente vamos a manejar porcentaje F y porcentaje D y las variables enteras y las variables reales eso es lo que vamos a manejar ¿ya? ya les pasé entonces poligonal ¿ok? entonces ahora extendemos esto regresamos al enunciado en el enunciado ya sabemos cuántos puntos tiene pol ¿no? ya sabemos cuántos puntos tiene pol ahora lo que vamos a plantear son dos avances ¿cuál es la longitud de pol? ¿cuál es la longitud de pol? o sea los segmentos ¿cuál es la longitud de pol? eso ¿cuál es la longitud de pol? ahí está la longitud de pol ya entonces ¿cómo hacemos para la longitud de pol? bueno fácil pues ¿no? para la longitud de pol ustedes saben que hay que hay que yo tengo acá segmentos ¿no? segmentos ¿no? este va a ser en algún momento va a ser el xy y acá va a tener coma el yi este va a ser el xj coma yj entonces acá va a haber segmento 1 acá va a haber segmento 2 segmento 3 y todos los segmentos entonces ¿qué es lo que yo debo hacer? es calcular la longitud bueno entonces no está tan complicado porque la longitud de ese segmento ¿no? es la raíz cuadrada ¿no? de la el xj le puedo decir menos el xy más este ah no estoy mal xy al cuadrado más el yj menos yi al cuadrado me quedó corto me quedó corto mi ahí está ¿no? ese es un pequeño segmento y la longitud total es la suma pues de los segmentos ¿no? entonces esto me lleva me conduce a que yo tengo que tener un acumulador ¿no? esta es una variable tipo acumulador ¿no? un acumulador entonces ese acumulador yo lo puedo colocar al inicio ¿no? inclusive por acá ¿no? l le toma el valor de cero l toma el valor de cero ese es mi acumulador ya entonces l toma el valor de cero y yo para bueno yo estoy usando xy yi xj yj y en qué momento tengo el xy yi y el xj yj aquí ¿no? aquí ya tengo yo el par ¿no? entonces yo puedo hacer inmediatamente después de esto como ya tengo xy yi xj yj yo en ese momento yo ya puedo hacer el cálculo de esta longitud y acumularlo a la longitud total ¿no? que se está determinando parcialmente entonces acá yo tengo una especie de esto ¿no? l l más y acá viene la cosa ¿no? acá viene la cosa este ¿y cómo se saca raíz cuadrada ¿no? en el PCI ¿le han hecho raíz cuadrada en el PCI? RC 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 ya RC ya y y yo ¿cómo hago el cuadrado? ¿el cuadrado? RC por este a ver el XY ¿no? el XY ¿no? bueno es la diferencia ¿no? XJ no el cuadrado pues la potencia al 94 ¿ah? al 94 al 94 ya 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 entonces ¿cómo se hace repetirlo ¿no? XJ YJ XJ ya 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 repetimos 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 acá le llamamos XJ menos XY ¿no? multiplicado por este XJ menos XY ¿no? ahí estamos de una partecita ¿no? ya más este acá vendría YJ menos YI multiplicado por YJ menos YI cerramos y volvemos a cerrar para la raíz ¿verdad? ahí como que no se ve todo porque es larga la expresión pero está bien ¿no? está ya entonces ¿qué más? ¿qué más? ya tenemos el L y se va acumulando se va acumulando cuando ya no tengo más entonces acá al pie además del I le pongo el L ¿no? y se entiende que eso ya resuelve el tema no está tan complicado pues no más era el cálculo de los puntos porque una vez que tenemos los puntos ya nosotros sabemos cómo va la cosa ¿no? ¿ok? ya sabemos cómo va la cosa ya ya ahora lo que nos toca jóvenes vamos a hacer la tercera parte es los cruces ¿no? los cruces porque la tercera pregunta no se olviden la tercera pregunta es ¿cuántas veces Paul cruza ¿cuántas veces Paul cruza el eje X? y eso ¿cómo se sabe? eso también no es complicado ¿no? tenemos pues nosotros una formulita bien bacán ¿no? ustedes se recordarán ¿cuántas veces cruza cuando el producto de los Y consecutivos es negativo ¿no? ¿no? esa es así la manejamos bien ¿no? o sea yo tengo por acá el Y y y por acá tengo el Y J este es un cruce ¿no? otra alternativa de cruce es cuando tengo el Y por acá y el Y J por acá ¿no? siempre va a haber un cruce ¿no? no vamos a pretender calcular cuando cuando el Y es cero pues no escucha que sería una complicación nosotros tenemos que hacer Y Y por Y J si es menor que cero quiere decir que hemos identificado un cruce y cuando sabemos el Y Y el Y J también acá ¿no? entonces acá ¿qué podemos hacer? acá podemos hacer una este decisión ¿no? ahí después primero hemos encontrado un punto ya el Y entonces es un contador ¿no? después hemos hecho un acumulador ¿no? y ahora estamos tomando una decisión para la tercera pregunta ¿no? entonces acá ponemos Y Y ahí ahí sí vale el Y Y J si es menor que cero entonces ahora viene otro acumulador ¿no? otro acumulador bueno ese acumulador acá tendría así como el Y podemos llamarle J bueno no perdemos acá ponemos perdón J más uno y el valor inicial de J va a ser cero ¿no? entonces eso lo podemos poner en cualquier parte ¿no? no hace daño acá podemos poner J cero claro que ustedes me dirán profesor para que tenga un orden ponemos mejor así ¿no? esto me sirvió el Y para determinar el Y me sirve para determinar los puntos de la poligonal este L mayúscula me sirve para la longitud total y este J para los cruces entonces entonces ¿qué más? yo tengo otra salida acá J ¿no? J ¿no? pero ¿qué pasa si yo le quiero poner un comentario? vamos a ver si le ponemos que quisiera vamos a ponerle un comentario por decir puntos dos puntitos más o menos un espacio comía doble y ahí está dos puntos ¿no? acá podemos poner longitud longitud dos puntitos un espacio y ahí está y acá cruces ¿no? cruces ahí está con su comita ¿no? entonces ahí tenemos puntos nos va a salir en la pantalla nos va a salir el mensaje longitud también nos va a salir el mensaje y cruces también nos va a salir el mensaje ya entonces como estamos haciendo mensajes para eso entonces también ustedes me dirán profesor también hay que hacer mensajes para el ingreso de los datos ¿no? entonces para el ingreso de los datos entonces aquí para el ingreso de los datos esto aquí hay un hay una pequeña dificultad pues en el PCI ¿no? en el PCI solamente ustedes han visto que en el PCI solamente se ejecuta el ingreso de un solo dato ¿no? no se puede ejecutar ingresar dos datos o tres datos simultáneamente uno tras otro y después poner el enter solamente es dato por dato cuando hagan el C la próxima semana se van a dar cuenta que usted puede ingresar varios datos a la vez entonces como no podemos ingresar varios datos a la vez acá vamos a hacer la suerte de vamos a poner acá por decir X así miren así nada más cierro comita no acá acá sí sería uno bueno completo cierro hago así y hago así ¿no? entonces ahí ¿qué estoy ingresando? el X1 ¿no? porque siempre va a ser el X1 no voy a usar la variable porque sé que siempre va a ser X1 ya y después viene el X1 ¿no? el X el X1 el Y1 perdón el Y1 ya está entonces ¿qué pasa? esto lo tengo que repartir bueno con el Shift perdón ¿con cuál? con el Shift perdón se puede hacer copia ya lo copié ¿no? y acá retiro y acá retiro el X ¿no? ahí está claro si bien es cierto para mí me va a salir en pantalla que voy a ingresar el X1 y el Y1 la variable se llama XYY por condición de la lógica de lo que estoy desarrollando ya entonces acá ya me ya me ya me es más claro acá acá ya me es más claro ahora ahora fíjense yo voy a ingresar el XJ pero ¿quién sería el XJ al comienzo? sería el X2 ¿no? y después sería el X3 el X4 ¿de quién va a depender eso? va a depender de la variable Y entonces acá yo lo que tengo que hacer es ya tengo que acomodar un poquito el formato acá tendría que ser X hasta Y no más y acá ¿qué le tengo que poner? si le pongo Y solamente va a salir uno ¿no? va a salir uno y y uno no es lo que está ingresando va a ingresar siempre el siguiente ¿no? el siguiente ingresa en el supuesto ¿no? de que de que este de que va a haber un dato más pues pueda que no haya un dato más ¿no? nosotros vamos a ingresar el X2 el X3 el X4 con su correspondiente Y pero va a haber el momento en que ingresemos un X no sé qué número y que no cumple con la condición ya no ingresamos un Y correspondiente entonces acá jóvenes no es Y sino es Y más 1 ¿no? para que aparezca bonito y acá le tendríamos que cerrar el paréntesis y tendríamos que ponerle el igual entonces ahora sí ahora sí va a salir bueno asociado a cómo va el Y eso que hemos hecho para el X también lo tenemos que hacer para el Y ¿no? también lo tenemos que hacer el Y y como el Y se está aumentando después ¿no? se está aumentando después entonces esto también me lo voy a copiar acá copio solamente que la diferencia es el Y ¿no? ahí está ¿no? ahí está entonces ya tengo el X y el Y ya están los valores leídos y ojo hay que chequear pues si está correcta va a cumplir correctamente mi codificación generado por el exportador ¿no? entonces ya nosotros tenemos este tres respuestas ¿no? de la pregunta ¿no? de la enunciado ya entonces ahora voy a cerrar esto voy a grabarlo ¿no? se graba este en PCIN ya ha crecido ¿no? la codificación le vamos a poner otro nombre guardar como acá le vamos a llamar poligonal 2 le vamos a llamar ¿ya? 2 entonces le vamos a les voy a pasar la poligonal 2 al chat para que todos tengan la se supone que funciona no lo hemos probado ¿no? vamos vamos a probarlo a ver se supone que funciona ya entonces este everyone acá le paso yo poligonal 2 en PSC ya tienen el PSIN y ahora lo que hago yo es exportar guardar como no miento guardar como no es exportar guardar como es cuando lo quieres cambiar de nombre nada más ya exportar a C este poligonal 2 archivo C correcto entonces ya ya se generó y entonces ahora tenemos que ir este esto lo vamos a vamos a limpiar la pantalla ya vamos a limpiar la pantalla entonces vamos a ir nos vamos acá ¿no? al devc++ y así como tengo programa poligonal.c yo puedo abrir la cantidad de programas que quiera entonces vamos a abrir poligonal 2 este con azulito y se genera igual pero acá ha salido menos ¿no? acá ha salido menos acá ha salido menos comentarios no necesariamente siempre sale igual entonces como ustedes ven preproceso ya me voy a copiar ya para no escribir preproceso fíjense acá lo siguiente que ya hay dos include este include no lo había mencionado ¿no? este include stdio es para las funciones printf y scanf para printf y scanf y como nosotros por acá sale raíz cuadrada ¿no? raíz cuadrada esa raíz cuadrada es una función matemática ¿no? entonces acá está para la función matemática es el mat.a h ustedes van a aprender todas las funciones matemáticas habidas y por haber del c que están asociadas a este mat.a entonces ¿qué significa preproceso? que ustedes van a incluir de alguna forma el código ¿no? para estas son funciones esto ustedes no tienen que desarrollar esto esto este en función a los parámetros sale todo eso ¿no? y más claro se ve pues cuando usan raíz cuadrada ahora la raíz cuadrada es sin f ¿ya? es sqrt nada más es sqrt yo no sé por qué le pone ahí un f adicional la verdad no sé si funciona o no pero nosotros usamos sqrt a z y ahí está el l que es una variable real ¿no? entonces vayámonos rapidito a las variables yo sé que y es entero ¿no? y es entero yo sé que j es entero entonces j es entero ¿quién más es entero? p ¿no? p también es entero ahí está p es entero entonces este p ya lo borro yo sé que l es real eso está bien yo sé que x y es real yo sé que x j es real yo sé que y y es real yo sé que y j es real ¿no? ya ahora y después viene la inicialización de las variables ¿no? y toma el valor de uno l toma el valor de cero y j toma el valor de cero como todas estas están acá no se olviden que esto es declaración de variables ¿no? acá lo vamos a copiar ¿no? declaración de esto es la declaración de variables ahí está declaración de variables tenemos todo esto es la declaración de variables hay una cosa interesante jóvenes que habría que ya avanzar un poquito ¿no? si ustedes ven que después de la después acá viene esto sería ya las sentencias de la ejecución ¿no? esto sería sentencias de ejecución a partir de acá ¿no? ya sentencias de ejecución fíjense en lo siguiente fíjense en lo siguiente en el programa anterior nosotros teníamos que dos variables miren apareció después ¿no? ahora nos ha aparecido antes porque creo que lo cambiamos en la secuencia acá no hay cuatro ¿no? hay uno dos tres y cuatro ¿no? ya estas variables jóvenes estas variables i j p y l como como están inicializando con un valor antes de ejecutar cualquier cosa o que tenga alguna relación con la variable ustedes eventualmente en la declaración de la variable ya le pueden asignar un valor por decir el i la declaran y de entrada le dan el valor uno ¿no? la declaran y de entrada le dan el valor uno consecuencia de ello esto ya no existe ¿no? el l que es la longitud total bueno acá sale cero ¿no? pero yo como es real y para darle énfasis yo puedo poner cero punto cero si le pongo cero a secos no pasa nada pero al ponerle cero punto cero bueno me ayuda a darme cuenta que es una variable real entonces con lo cual esto ya no es necesario después viene el j que es cero a eso es entero entonces acá podemos inicializarlo cero y el p también ¿no? entonces esto se va este p también comienza en cero ¿ya? entonces este se va y ahora sí ¿no? esto de acá ya comenzaría por acá ahí está y solamente dejamos que una línea quede de separación ahí está entonces ya tengo mi preproceso mi declaración de variables y mis sentencias de ejecución ahora hay que chequear bonito a ver este printf bueno esto está bien ¿no? acaba de salir acaba de salir tal cual ¿no? acaba de salir tal cual pero pero yo voy a darme este handicap miren miren yo no quiero que salga salte a la siguiente línea ya estamos adelantando yo lo que quiero es que espere en la misma línea ¿no? en la misma línea para ingresar el valor de x y fíjense acá que el x salió con el ampersand y ya no salió con el f perdón con el s sino que ya salió con f ¿no? solito sin querer queriendo ¿no? entonces está bien ¿no? está bien acá ingresamos el x1 y acá el xy que va a ir asociado al x1 y con el porcentaje f lo mismo hacemos para el y1 porcentaje f está bien después viene el do while ¿no? nos damos cuenta que viene a ser lo mismo este de acá lo eliminamos ¿ok? y ahora viene ahora viene pues esta cosa que ya viene más elaborada ¿no? porque fíjense ustedes lo interesante que es el el lenguaje c dentro del texto no es lo mismo que el pc-in ¿no? en el pc-in hacíamos texto separábamos con variables no el lenguaje c viene todo lo que es texto ¿no? todo lo que es texto todo lo que es texto viene acá con estos controles tanto porcentaje como contra diagonal que tiene diferentes aplicaciones ¿ya? entonces como ustedes entenderán el porcentaje tiene un significado no de porcentaje sino tiene un significado especial para ver lo que yo voy a presentar no te va a presentar porcentaje sino te va a presentar una variable asociada según como qué letra va la izquierda derecho ¿no? obviamente que acá tiene que ir D ahora para ser consistentes con el primer dato que ingresamos también acá le vamos a poner un espacio entonces luego entra la variable X sub J ¿no? ya esto está bien acá también tenemos que ponerle D y acá le dejamos un espacio ya y esto está bien ¿no? ya ahí estamos ya si en la ejecución nos podemos dar cuenta si las cosas marchan bien o marchan mal ya entonces fíjense aquí que acá estamos ingresando un dato perdón un comentario después viene un dato y al momento de ingresar el valor de X Y nosotros presionamos la tecla Enter y eso hace que se salte de por sí a la siguiente línea y en la siguiente línea se va a escribir este comentario entonces lo mismo va a ocurrir con esto con esto y con estos dos ¿no? entonces ¿qué pasa una vez que terminamos ¿no? como se quede en esa línea como se quede en esa línea ahora para la respuesta para que esto pasa a la siguiente línea ¿no? pasa a la siguiente línea entonces la siguiente línea va a quedar esto como respuesta pero como yo quiero un espacio entre los datos y las respuestas acá me conviene para mí para que se vea atractivo se vea más claro diferenciar entre datos y respuestas le voy a poner un salto de línea ¿ya? después pongo puntos y y acá viene el I obviamente que el I es este entero se pone porcentaje D y acá yo salto la línea salto la línea para que en la siguiente línea me aparezca longitud longitud si es real y los cruces uy acá me equivoqué punto y coma ¿no? tiene que ser dos puntos y en los cruces obviamente que no es F sino es D ¿ok? y con eso tenemos el programa de hecho cuando aumentan incrementan funciones y ustedes exportan tienen que preocuparse que les salga la función correcta ¿no? ese también es un pequeño detalle porque nos salió con un F al final ¿no? y no es así y pero después en lo general en la lógica sí no he visto nunca un error del del PCI en el exportador siempre sale lo que es ya entonces ahora vamos a ver pues lo ejecutemos ejecutamos pero primero lo compilamos no hay error gracias ya y entonces ahí nos está pidiendo el X1 entonces yo voy a voy a colocar un juego de datos a la derecha voy a colocar un juego de datos a la derecha para para chequear que la cosa marche bien ya entonces vamos a colocar un juego de datos acá uy acá digamos que esto que sea el eje X esto que sea el 0.0 esto que sea el 1.0 esto que sea el 2.0 son los datos que voy a ingresar de prueba y acá a mí me gustan los datos simples para verificar rápidamente si marchamos bien o marchamos mal y acá en el eje Y este también va a ser 1 ya ustedes ya saben la respuesta ¿no? y porque después le voy a poner el otro X y le voy a poner 1 ya para que cierre o sea tiene dos segmentos nada más segmento 1 segmento 1 y este es el segmento 2 ¿ya? entonces ¿cómo sería mi juego de datos? mi juego de datos sería acá X Y acá sería 0.0 acá sería 0.0 aquí sería 1.0 acá sería 1.0 acá sería 2.0 acá sería 0.0 y aquí sería 1.0 y ahí muere bueno ya no pongo el Y ojo y yo ya más o menos me hago la idea de las respuestas ¿no? la primera respuesta es 2 ¿no? perdón 3 son 3 puntos ¿no? 3 puntos son la longitud yo sé cuánto es la longitud ¿no? porque es raíz cuadrada de 2 por acá raíz cuadrada de 2 por acá o sea la longitud es 2 raíz de 2 y cruces J cruces oye ¿saldrá cruces? no salen cruces ¿no? porque este 0 saldrá 0 ¿no? curioso ya a ver vamos a ver entonces vamos a ver qué sale ¿no? una sale no creo que salga negativo va a salir 0 ¿no? no hay cruce porque justo el 0 no cruza ya entonces acá pongo 0 0 nada más pues no voy a poner punto 0 el I 0 esto sale 1 esto es 1 esto sale 2 y este es 0 ¿no? y luego para cerrar le pongo 1 ya entonces puntos 3 puntos longitud 2.82 que es el doble de 1.41 1.41 1.42 ¿no? o sea si está bien ¿no? y cruce 0 estamos ¿verdad? ya eso está bien pues eso está bien pero ahora probemos con los cruces pues probemos con cruces para chequear si salen las con cruces ¿no? ¿cómo sería con cruces? bueno con cruces a ver con primero vamos a vamos a cerramos esto volvemos a ejecutar ¿no? ahí está volvemos a ejecutar y vamos a ver cómo sería con cruces con cruces a ver se me ocurre acá acá que sea 0 acá que sea 1 acá que sea 2 acá que sea 3 y acá va a ser el x 1 2 3 4 el x 5 y el x 5 que sea 2 ya cuando el x 5 es 2 quiere decir que no no pasa entonces digamos que esto comience acá comienza acá pasa acá luego comienza acá pasa acá y ahí va un cruce luego comienza acá pasa acá y ahí otro cruce y allá no hay más y no hay más cruces entonces ¿cómo sería mi tablita? mi tablita sería x y yo tengo 0.0 tengo 1.0 tengo 1.0 tengo 3.0 tengo 2.0 tengo menos 2.0 ahí yo tengo un cruce ¿no? ¿cierto? un cruce acá está el cruce luego tengo 3.0 y acá tengo 1.0 que ya me sale mi segundo cruce luego tengo 4 acá viene 4.0 4.0 y tengo 3 ahí no hay cruce y luego le doy 2 ¿no? con eso muere ¿no? a ver vamos a ver ya entonces con cuidado acá tengo 0 1 1 3 2 menos menos 2 4 4 oye ya mi cebola ya ya estoy bien ya mi cebola A ver, 1, 0, 1, 3. 0, 1, perdón. 0, 1, 1, 3. 2 menos. Ay, me he equivocado. Me he equivocado. Disculpen. Bueno, volveremos a ejecutar. No hay problema. Me he equivocado. Ya, ahora sí, con tranquilidad. 1, ya, pues viene 1, 3. 2 menos 2. 3, 1, 4, 3. Y viene 2, ¿no? Ya. Entonces, puntos. Cinco puntos, efectivamente, porque el primer x es 0, el segundo x es 1, el tercer x es 2, el cuarto x es 3, el quinto x es 4 y va ascendiendo. Cruces, dos cruces. Longitud, ya, pues, asumiremos que está bien, ¿no? Bien, jóvenes, ¿estamos? Ya, yo les voy a compartir, entonces, para cerrar la sesión, este poligonal 2, porque le había compartido ya la codificación. Perdón, el diagrama de flujo. Ahora les comparto la codificación. La codificación. Ya está la codificación. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Entonces, hemos trabajado el día de hoy. Vamos a marcar, este... Ahí está la asistencia. Justo a las 5 y 59. Bien, jóvenes, entonces, ahí lo dejamos por hoy. Nos vemos la próxima semana. No se olvide de coordinar con su profesor. Ustedes lo van a ver antes que yo, ¿no? Ustedes coordinen. De todas maneras, yo también les preguntaré, ¿no? Pero ustedes están mejor predispuestos a ello. Hasta la próxima. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.